¡Qué bien! ¡Parece que nació para volar! ¡Lo sabía! ¡Muster Hive! 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 Se lo dije, mi plan funcionó muy bien Esa doble cara de Toralai no resistió la oportunidad de traicionarnos Y las gárgolas no resistieron la oportunidad de hacer trampa Esa es su debilidad No sé cómo lo hicieron, pero nos vencieron Tengan su torpe escudo Y sabemos las reglas Ahora tengan nuestro escudo escolar ¡Eso es! ¡Acárense con ello! ¡Eso! ¡Tomen su escudo! ¡Tomen su escudo! ¡No! Es una tontería Si tomamos su escudo, su escuela se desmoronará Y todos estarán deprimidos Porque siempre debe ser así Es la tradición ¡Ay! Ahí está esa palabra otra vez Solo porque algo sea una tradición No significa que esté bien La tradición decía que las chicas no podíamos jugar Y que los lobos y los vampiros no podían ir a la misma escuela Esa es la clase de tradición que mantiene a los monstruos separados El deporte debería ser para unirnos a todos ¡Conserven su escudo! Oigan, ustedes no son tan malas Para ser solo monstruos ¡Mi módulo de equilibrio! ¡No! ¡ND-ND-N-D-N-D-N-D-N-D-N-D Ah, ya sabes lo rápido que me recupero. Gracias. Y así fue como un grupo de chicas desafiaron la tradición e hicieron del alarido un deporte para todos. Bienvenidos todos a una nueva temporada de patinaje extremortífero. Y ahora presentamos al equipo de alarido de Monster High. Jugador y entrenador, Flood Warf. ¡Opera! ¡Manito! ¡Gill Webber! ¡Lacura Blue! ¡Kim Burns! ¡Rochelle Coyle! Y en su primer juego en más de un siglo, la legendaria Romeka Steam. Oye, Robeka, ¿estás bien? Nunca estuve mejor. Ahora hay que ganar. ¡No! 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 Gracias por ver el video.